En la creación de resiliencia, sea en la familia o la comunidad, los principios de flexibilidad y cambio van de la mano. En el siglo VI a.C. el filósofo griego Heráclito observaba el papel que el cambio desempeña en nuestras vidas. Versace. Nada hay permanente más que el cambio. Nada es permanente excepto el cambio. Lo único constante es el cambio. El cambio es lo único constante. Solo el cambio es invariable. La idea dicha de cinco formas distintas deja poco lugar a dudas sobre su opinión acerca de la función del cambio en nuestra vida. En el siglo XX, Isaac Asimov llevó la idea de Heráclito un paso más allá. Versace. El cambio, el cambio continuo, el cambio inevitable, es el factor dominante en la sociedad actual. No se puede tomar ninguna decisión práctica sin tener en cuenta no solo el mundo tal como es, sino tal como será. Si en nuestros planes de resiliencia introducimos el factor cambio, es fácil ver también la ventaja de ser flexibles. Se trata de estar dispuestos a aceptar que nuestros planes, basados en lo que sabíamos que era verdad cuando lo hicimos, están sometidos a un cambio del que casi no se nos advierte con antelación. La flexibilidad para adaptarnos a situaciones inesperadas, para después improvisar y pasar al plan B, es uno de los eslabones más fuertes que podemos fabricar para nuestra cadena de resiliencia. La posible tragedia convertida en éxito del Apolo 11, no solo una vez, sino dos, es un ejemplo clarísimo. Durante la primera misión tripulada a la Luna, hubo que cambiar dos veces los planes, que los especialistas habían diseñado minuciosamente y comprobado durante años. Estaban explicados hasta el último detalle en los manuales de entrenamiento. ¿La razón? La situación cambió. La clave que evitó la tragedia ante el cambio fue la flexibilidad. En la primera misión a la Luna, uno de los factores más importantes era el peso total que la nave podía llevar. Se pesaron escrupulosamente los astronautas, los trajes espaciales, los alimentos, los equipos y el carburante. Se mantuvo la capacidad óptima para garantizar la seguridad de la tripulación y el éxito de la misión. En los planes había un mínimo margen de error que podía significar la diferencia entre el éxito y el fracaso, entre la vida y la muerte. Cuando el módulo lunar en el que iban los astronautas se acercó al punto del primer alumnizaje, estos vieron un campo lleno de rocas, más peligroso de lo que parecía en las pantallas de los radares y en las fotografías de reconocimiento. En una decisión de último minuto, el piloto Aldrin abortó el alumnizaje previsto en ese punto para buscar otro mejor. Con todas las personas que desde el centro de control de la misión dirigían la operación angustiadas y nerviosas por aquella cadena inesperada de acontecimientos, Eagle, el módulo de alunizaje, encontró una zona más llana y se posó en la Luna cuando solo le quedaba carburante para 15 segundos. Cuando los astronautas estuvieron listos para regresar al módulo en órbita y volver a la Tierra, se dieron cuenta de que una mochila había roto por accidente el único interruptor de ignición que podía arrancar los motores. De nuevo, la flexibilidad fue la clave. Con el razonamiento propio del ingeniero solucionador de problemas, Aldrin insertó la punta de un bolígrafo en la base del interruptor roto, con lo que pudo arrancar manualmente los motores con los que iban a despegar de la superficie de la Luna. Lo más probable es que nuestra flexibilidad para cambiar rutinas diarias nunca tenga consecuencias tan importantes como las que sufrieron los astronautas en la Luna. No obstante, todos nos enfrentamos a situaciones en las que la disposición a aceptar cambios inesperados y a sacar el mejor provecho de ellas nos puede salvar la vida, la nuestra o la de otros.